Música Buenas noches La elección de ayer en Brasil dejó un montón de malas confusiones, de malas interpretaciones explotó como una bomba en la Argentina primera conclusión, la elección de Lula como presidente por poco, pero ganó se metió en la grieta argentina se metió en la grieta argentina y la segunda conclusión es que acá las cosas se miran con pasión en las políticas sin ninguna clase de racionalidad política a ver, veamos primero quién es Lula porque acá hay un sector del gobierno que parece que lo quiere convertir a Lula en una copia brasileña del kirchnerismo argentino y esto no es así Lula gobernó Brasil durante 8 años y nunca perdió la sensatez y el realismo para manejar la economía si tenía fronteras afuera de Brasil un discurso distinto un discurso, digamos, que él nunca criticó a Chávez, a Venezuela a los regímenes autoritarios de América Latina eso corresponde a una estrategia de Lula que se notó mucho en el caso cuando Lula fue presidente de consolidar y aumentar en lo posible el liderazgo de Brasil en América Latina consolidar el liderazgo de Brasil en América Latina sobre todo frente al único país que considera realmente un competidor de Brasil por el liderazgo en América Latina que es México otro gran país la segunda economía de América Latina densamente poblado, por cierto dentro de esa estrategia tuvo en la Argentina que hablar con los kirchner ¿por qué? porque Lula fue presidente y decía 8 años en los dos mandatos estaban los kirchner ¿con quién iba a hablar en la Argentina? fíjense, Lula asumió el primer gobierno en enero del 2003 y se fue con Néstor Kirchner asumió cuatro meses después en mayo del 2003 y se fue en 2010 cuando estaba Cristina Kirchner que le había sucedido a Néstor Kirchner es decir, que él cuando habló con la Argentina cuando era presidente tenía que hablar con los kirchner ahora, nosotros nos tenemos que preguntar ¿hubiera hablado con Mauricio Macri? a mí no me cabe ninguna duda que sí que hubiera hablado con Mauricio Macri de hecho, habló con muchos gobiernos de América Latina Michel Bachelet, Lagos, Uribe en Colombia que no tenían necesariamente su ideología pero él en ese proyecto de consolidar el liderazgo hablaba y se llevaba bien con todos nunca se llevó mal con ningún presidente latinoamericano fíjese el pragmatismo de Lula su candidato a vicepresidente Geraldo Alpin es un hombre que pasó toda su vida siendo un opositor a Lula toda su vida de hecho, creo que en 2006 compitió con Lula por la presidencia por supuesto se la ganó Lula es un hombre de centro, de centro-derecha muy distinto de las ideas de Lula y va a ser su vicepresidente durante los próximos cuatro años va a ser su vicepresidente entonces acá se abren dos escenarios en una aparece el kirchnerismo en un escenario aparece el kirchnerismo festejando esto como propio el presidente Alberto Fernández estuvo hoy en Sao Pablo para saludarlo personalmente a Lula hay que decir que Alberto Fernández tiene una relación con Lula más estrecha que Cristina Kirchner de hecho Alberto Fernández cuando Lula estuvo preso hizo varias, muchas gestiones por otras partes gestiones internacionales para que lo liberen a Lula ahora, este escenario lo cree el kirchnerismo porque dice como si dijera Lula es nuestro y no es así no es así no es así ni siquiera se puede comparar los casos de corrupción de Brasil y de Argentina Lula estuvo preso porque la justicia sospechaba de que empresarios que habían recibido beneficio de su gobierno le regalaron un departamento en una playa de Brasil como puede ser acá San Bernardo o San Clemente que ni siquiera estaba a nombre de Lula después el tribunal superior lo que es la corte suprema de acá lo liberó y pudo ser candidato a presidente aquí el caso más avanzado que hay de corrupción que es el de Vialidad el fiscal Diego Luciani habló de mil millones de dólares de corrupción es decir no podemos y estamos hablando de un caso no podemos hablar no podemos comparar mil millones de dólares con un departamento en San Clemente o en San Bernardo por supuesto que hubo otros casos de corrupción en el caso en el gobierno de Lula el mensalado que era una mensualidad que le pasaban a los dirigentes a los diputados y senadores que no eran del oficialismo porque Lula no tenía mayoría para que lo el caso de Petrobras que también financiaba la política yo no estoy diciendo que esto sea un buen camino creo que es un pésimo camino para financiar la política pero no involucraba no se hablaba de la corrupción personal de Lula en esos casos sino la corrupción de la corporación política de Brasil no es lo mismo el segundo escenario que tenemos que tener en cuenta es que la opción era entre Lula y Bolsonaro y la pregunta que hay que hacerse es que le conviene más a la Argentina porque cuando hablamos de Brasil estamos hablando del principal socio comercial de la Argentina y del principal destino de las exportaciones industriales argentinas al resto del mundo le mandamos soja trigo maíz ahora si le mandamos le vendemos productos industriales que significan mano de obra intensiva y en ese sentido Lula es históricamente más predispuesto a llevarse mejor con la Argentina que lo que fue Bolsonaro la verdad que es así Lula ha impulsado siempre el Mercosur mientras Bolsonaro quería arreglar con Estados Unidos China Rusia no le importaba despreciaba el Mercosur por supuesto que si la opción hubiera sido Lula o Fernando Enrique Cardoso un enorme intelectual y un gran político hubiera sido mejor Cardoso que Lula pero no estábamos entre Cardoso y Lula estábamos entre Bolsonaro y Lula y Bolsonaro es un político antisistema lo más parecido que puede haber a Trump en América Latina esta era la opción no había digamos una opción mejor en Brasil por supuesto que el discurso este discurso que yo hablaba recién de Lula hacia afuera de las fronteras de Brasil este por ahí no criticando no no defendiendo la democracia y las libertades públicas en otros países en otros países puede irritar a la gente con principios republicanos esto no me cabe ninguna duda de que es así y que es razonable pensar que es así este pero tampoco olvidemos que Lula dentro de Brasil nunca violó ningún derecho ni nunca violó la constitución hace poco hace dos meses circuló un documento de presidentes latinoamericanos de tres en realidad que lo había gestionado Alberto Fernández estaba el presidente de México el presidente de Colombia el presidente de Bolivia en defensa de Cristina Kirchner frente a su situación judicial sabemos que se intentó buscar la firma que se buscó la firma de Lula Lula nunca firmó ese documento nunca firmó es decir lo que le conviene a la Argentina es llevarse bien con Brasil sea quien sea el presidente que gobierna Brasil en este caso va a ser Lula que además es un hombre que está muy cerca de la Argentina le ha gustado siempre llevarse bien con la Argentina al revés de Bolsonaro que siempre despreció a la Argentina de todos modos hay que tener en cuenta una cosa no comparemos los dos países acá cuando alguien llega a la presidencia se hace con el poder en Brasil llega un presidente Lula con muchas limitaciones porque en la primera vuelta el partido de Bolsonaro ganó la mayoría de las dos cámaras del congreso y la gobernación de Sao Pablo que es como decir que en la Argentina un partido ganó la mayoría en el congreso nacional y la provincia de Buenos Aires es decir las limitaciones institucionales de Lula son muy grandes a todo esto la elección de Lula significó otra fractura en Juntos por el Cambio había un documento que ya tenía la firma del PRO el radicalismo y la coalición cívica un documento formal donde simplemente se saludaba al presidente electo de Brasil y al pueblo brasileño porque había elegido un presidente pero junto por el cambio tiene cuatro patas que son el PRO el radicalismo la coalición cívica y el peronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto Miguel Ángel Pichetto no quiso firmar porque bueno él hizo campaña por Bolsonaro hasta el el sábado creo o el viernes y por otro lado quiere dice quería esperar que hablara Bolsonaro después de las elecciones que no habló hasta ahora ahora hasta los partidarios de Bolsonaro le están diciendo Bolsonaro que tiene que reconocer la derrota para conservar los 58 millones de votos que tuvo que son un montón de votos y nosotros acá estamos esperando que se pronuncie después por supuesto como no podía haber documento conjunto porque uno de los cuatro no firmó cada uno de los dirigentes junto por el cambio incluido Mauricio Macri salió con un tuit a saludar a Lula y al pueblo brasileño por su cuenta ahora estamos hablando de un saludo formal a un presidente electo en una elección limpia y pacífica y a un pueblo que eligió un presidente eso hay que saber discernir no estamos hablando de alianzas ideológicas no estamos hablando de coincidencias estamos hablando de un saludo formal como corresponde a cualquier vida democrática ahora creo que es junto por el cambio cada vez que hace estas cosas aleja más a la sociedad de la política el sábado hubo un homenaje a Raúl Alfonsín numeroso muchísima gente yo por lo que leí más que un homenaje a Alfonsín fue un homenaje contra Macri junto por los cambios de una coalición y por lo tanto tiene componentes distintos ahora lo que no logró crear hasta ahora es una forma de administrar las diferencias propias de una coalición sin que se resuelvan uno criticando a otro públicamente faltan 10 meses para las primeras elecciones presidenciales que si no el gobierno no logra eliminar los pasos van a ser en agosto del próximo año la primaria faltan 10 meses si creen si juntos por el cambio creen que la elección ya está ganada y que solamente tiene que elegir a quien va a ser el próximo presidente del país está cometiendo un gravísimo error político después de la pausa Luis Juez auspician desde el llano Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión agroindustriales regionales de logística turísticos y portuarios yacimientos de litio y otros minerales llegó la hora de invertir con el que sabe llegó la hora de Adrián Mercado Comex en el ciudad sabemos que podés preferir pagar con la tarjeta o con el celu pero sobre todo que querés seguir disfrutando de lo que más te gusta por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados combustibles restaurantes y mucho más en el ciudad tenés todos los descuentos pedí tu tarjeta online vení al ciudad entra al banco que te banca en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre vivamos Vicente López en Ode lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener tigre es su gente la que labura la que progresa la que sueña la que se juega por los demás para cada vecino y vecina tigre tiene un significado tigre es mi vida tigre municipio tigre tigre Gracias por ver el video Córdoba siempre mágica Verano fantástico Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa Una flota moderna de vehículos Por eso, a la hora de renovar el parque automotor Piensen en el especialista Nadirán Mercado, Subastas Online Bien, el senador Luis Juez, como les dije Senador, ¿cómo ve el país? ¿Cómo ve el país? Complicado Difícil Difícil por... ¿En qué sobre todo? ¿A dónde pone usted el acento? Complicado como quien nos gobierna Complicado como quienes nos oponemos Complicado como las cosas que debemos hacer Quienes gobiernan y quienes nos oponemos La gente al medio Con una expectativa Terriblemente diezmada La gente tiene Me atrevería a decir Una cuota muy Casi miserable de esperanza Y la pierde todos los días En la medida que ve Nuestras contradicciones como opositores Las del gobierno como gobierno Las internas feroces De un lado y otro Yo me lo veo preocupado Lo veo como como padre Después como dirigente político Pero como padre veo que Todos los días Si no hace cada vez más difícil Tener un motivo por decirle a los chicos Quédense, peleé Ahora usted ve una sociedad Que se aleja de la política Ve una sociedad De la que estamos alejando Los políticos La estamos alejando ¿Cuál es el riesgo? Milley, por ejemplo ¿Cuál es el riesgo? No, no, no No hay soluciones mágicas No viene por ahí la cosa Lo que uno Vamos a cumplir 40 años de democracia Y no aprendimos nada No aprendimos absolutamente nada No aprendimos No aprendimos a ser tolerantes A respetarnos A aprender de los errores No aprendimos a reconocer Que nunca la razón La tiene uno 100% Siempre hay una parte En el que está en la vereda El frente Siempre hay una parte No hemos vuelto intolerantes Vanidosos Cínicos Hipócritas Hemos adquirido Todo lo de efecto De De dirigencias Horribles No hemos aprendido Nada de institucionalidad De república De cordura Lo digo con mucho dolor Porque también uno pretende Nos hemos envalentonado Nosotros creemos Que los problemas Hay que dirimirlo A las cachetadas ¿Y cómo surgió eso? ¿Cómo se mantiene? Se ha ido instalando En la sociedad Una condición así ¿Usted cree que la sociedad Y después los dirigentes? Sí, porque pareciera Que hay que tener Cada vez Hay que redoblar Más la apuesta Para mostrarse Atractivo Y la verdad Que creo que Hemos perdido El sentido común La gente no nos pide locura La gente no quiere Que seamos normales Ninguno anda a los gritos En la casa Nadie anda Se dirige a la mujer A los gritos Ni con los hijos Ni anda empujándolo Para que todos Piensen igual Porque la política Debería adquirir Este nivel De violencia De salvajismo Y lo digo Con mucho respeto En esto Tiene mucho que ver El kirchnerismo Quiero decir Que el kirchnerismo Ha incorporado Unos modos A la política Que De hecho Antes del kirchnerismo Esta grieta No existía No, no Evidentemente Entonces resulta Y lo digo Porque muchas veces Me veo envuelto Yo sobreactuando A una posición O intentando Querer explicar A los gritos Lo que de otra manera Lo debería hacer Con mayor mesura Y creo que hemos entrado Todos en esa cuestión El kirchnerismo Lo digo con mucho respeto Porque he sido Un socio fundador De la transversalidad Pero esa no es La idea originaria La idea no era Acabar cada vez Más profunda La grieta Como para que El enemigo Verdaderamente Tiene un lugar Inalcanzable No hay diálogo La falta de diálogo La falta de autoridad La falta de Mire yo le decía Recién No lo tome Usted ya me ha escuchado Decir varias veces Que no soy como Los vampiros enanos Que como no pueden chupar El cabote Le chupo la media Yo no le chupo la media A nadie He coincidido muchas veces Con sus editoriales Pero nunca tanto Como la de hoy Esta es la verdad Lo digo Lo escuchamos Yo decir a ustedes A ver ¿Qué tiene de malo Que nosotros Reconozcamos Un país Hermano Vecino Que nuestra suerte Económica Está a tal Los brasileros Con un tipo Que ya eligió El pueblo Brasilero Que nos guste O no nos guste Vaya a saber Quien es el presidente De la Argentina Vamos a tener que ir a hablar Y yo por eso lo criticaba Pero es imposible Que junto por el cambio No haya podido Dar un comunicado Saludando A un presidente Elector Y a un pueblo Que votó un presidente Joaquín Sea quien sea El presidente Juntos por el cambio Va a tener que hablar Con Lula Perdóneme la expresión Es que sea muy boludo Ya está El Brasil ya resolvió Quien es Es Lula Entonces muchachos Dejémonos de joder Si vamos a tener que hablar Con Lula Sea cualquiera de nosotros Tratemos de tirar puente Yo le quiero decir una cosa Corroborando lo que usted dijo Lula No lo haga tonto Lula Lula era Lula del Che Guevara Fuera de Brasil Pero adentro de Brasil Era un pícaro bárbaro Porque ese tipo Venía del subsuelo De Ciudad Gótica Yo lo vi en la cumbre La cumbre del presidente Del 2005 Cuando era intendente Él no tenía otra cosa Que hacer Que hablar con Chávez Que iba a hacer Si acá estaba Néstor O sea el tipo Hacía equilibrio Parecía tandarica Con la bandeja Pero no era ningún boludo Porque el tipo Necesitaba posicionar a Brasil Para competir con México O sea Todo el discurso Que construyó Lula Y lo quiero decir Porque por ahí Yo hoy veía en el Senado Algunos kineristas Iván Lo veía el presidente Correr Es cierto Me consta Me consta Que Alberto Tiene una relación personal Con Lula Me consta Que también hizo gestiones Pero lo vi corriendo Parecía Heidi Cuando iba a abrazar Al abuelo Ahí en la montaña Habrá cosas Yo lo entiendo Alberto Debe ser el único Que puede festejar Y creo que por los próximos 40 años Tiene más nada Para festejar Que no sea el triunfo De su amigo Lula Pero un gesto horrible Obsecuente Obsecuente Pero independientemente de eso Que es metal mecánica Que es metal mecánica Autopartista Que vivimos Nosotros estamos mirando San Pablo Miramos Río Lo digo con todo respeto O sea O sea Hay que ser Nuestro principal socio económico Cuando A Brasil Decían que Los cordobeses Nosotros los cordobeses Nos agarra la gripe Ah Viste Esta es la verdad Entonces Cómo no vamos a querer Reconstruir una relación Con Brasil Sea quien sea el presidente Pero bueno Digo Nosotros terminamos Sobreactuando Y creo que hoy No ha sido buena La decisión que tomamos Yo lo lamento Porque tengo un gran cariño Por los dos dirigentes Que Nosotros no necesitamos Esperar que Bolsonaro Diga lo que quiera Porque Bolsonaro Diga lo que quiere Un problema de Bolsonaro Nosotros como argentinos Tenemos que reconocer El pueblo brasileño Votó Eligió un candidato Eligió un dirigente Lula va a ser El presidente De Brasil Y nosotros tenemos Que tener una excelente Relación con Brasil Si queremos salir De esta miseria En la que el kinearismo Lo está llevando Déjeme Ya que habla de la miseria Déjeme que le haga una pregunta ¿Cómo lo ve a Massa? Massa Toma pastillas Para mentir Massa Es un chanta ¿Qué quiere que le diga? Es un pibe Que agarró esto Con picardía Tiene Tiene un nivel De Es un osado Tiene Está por encima De la máxima Los políticos Por lo general Tienen que tener Una cuota de dos a día Pero el Max Massa no tiene nada Para perder Sabe que en definitiva Cuando le hagan Un poco difícil La agarra se va No resolvió Ninguno de los problemas Ninguno de los problemas De la Argentina La deuda De la Argentina Le incrementó El dólar No bajó nunca El riego País siguió creciendo La reserva Estabilizó Con esa picardía Que tiene Con ese juego Que hace Cuando Massa Va y le pide plata Al fondo monetario Massa está viendo Cómo recuperar reservas Nosotros éramos Deudadores seriales Cuando Massa Consigue plata del Bito Del Banco Mundial El tipo está viendo Cómo fondé El Banco Central Nosotros somos Unos delincuentes Que tomamos Es muy pícaro Massa Massa es Y no quiero ofenderlo Pero es un hábil estafador Yo le dije acá En este programa Hace dos meses atrás Que Massa venía A prolongar La mecha De la bomba Lo que pasó Hace los últimos 50 años En la Argentina Massa se encarga De que la bomba Le explote A un gobierno No peronista ¿Y usted cree Que la van a lograr? La van a ir prolongando No sé Van a ir viendo Van a ir Con detonaciones Programadas Pero la bomba Le va a explotar A un gobierno No peronista Para que aparezca De vuelta Por eso Massa Dice La próxima elección La voy a ver de lejos Porque el tipo sabe Y va a quedar En el recuerdo De los argentinos Que agarró La economía En un momento Porque ¿Quién se va a acordar De Bataki? ¿Quién se va a acordar Del chico este Guzmán Que no sabía Ni dónde quedaba Nunca actuó Como ministro de economía Simplemente tuvo Dos años y medio Para hablar con el fondo monetario Yo no tengo ninguna esperanza Hoy lo escuchaba más Explicando Como no tiene nada bueno Para decir Andaba explicando el tema Va a congelar los precios O sea Es todo lo que tiene en la cabeza No tiene No tiene una idea En serio No tiene un plan Tiene Vamos viendo Y vamos dando Vamos viendo Como hacemos Yo la verdad La verdad que creo Que lo digo Con mucho respeto No quiero faltar El respeto Me parece un chanta Un chanta importante Con buen discurso Pícaro Pero hay otro proyecto Dando vuelta En el gobierno Que son Que es la eliminación De las primarias Le quiero hacer dos preguntas Sobre eso ¿Usted cree que el gobierno Va a lograr en primer lugar Y en segundo lugar ¿Cree que este es un tema Que le importa a la sociedad? Por supuesto que no Pero El kirchnerismo Solamente puede dar De acá hasta diciembre El año que viene Tres certidumbres Una que la gente Elige su candidato En un proceso Simultáneo Y abierto El cuarto domingo De agosto Otra que elige Su presidente Por primera vuelta El cuarto domingo De octubre Y si no Habrá una Y que el día De diciembre El año que viene Que elegir un presidente Son las tres certidumbres Que puede dar el kirchnerismo Todo lo demás Es una gran incertidumbre Una gran mentira Una gran incógnita Si uno lo ve a masa Lo ve como Se acuerda ahí El acertijo Ese personaje Que estaba Un gran signo Interrogación Este es un gobierno Todo es una gran incertidumbre La única certidumbre Son las que establece La ley electoral Que para el peronismo Y particularmente Para el kirchnerismo Todo lo que tenga que ver Con algún rasgo De institucionalidad De certidumbre Una mala palabra El peronismo No elige Sus candidatos En un interno El peronismo Elige Sus candidatos El que tiene la lapicera Y si el que tiene la lapicera Tiene la billetera Y el que tiene la lapicera Y la billetera Está en un lugar de poder Obviamente Porque si no No tendría ninguna Esa o dos cosas El que arma la lista Esta es la historia Del peronismo Ninguna provincia De la República Argentina Lo digo de Córdoba Hoy Córdoba El gobernador Es que ahora Tiene levantada la mano Al intendente Yardora No sabemos cuándo se vota No sabemos de qué manera se vota No sabemos cuál es la fecha electoral No sabemos si va a haber reelección Hay una gran incertidumbre Hay una gran incertidumbre de los legisladores Y el intendente Bueno El que tiene los votos De la Cámara de Diputados Tiene tres votos Ya dijeron que van a acompañar Porque nunca estuvieron Siempre estuvieron en contra De Está en la constitución de Córdoba Pero eso no es así Los muchachos Ellos ni o son Nunca sí o no Ellos hoy dicen Nosotros siempre estuvimos en contra De las PASO Claro Todo lo que genere incertidumbre Entonces acá Aun cuando esos perónimos Que tienen un buen lenguaje Son un poco más educados No tan atropelladores Tienen el mismo ADN El ADN Veamos cómo destruimos Y generamos un descalabro institucional Que nos permita a nosotros Tener algún nivel de preeminencia En un proceso electoral ¿Usted cree que no hay diferencia Entre Schiaretti y el kirchnerismo? Porque Schiaretti se está queriendo presentar Como una alternativa Pero no Yo tengo cariño por Juan Lo quiero un montón Creo que ha sido Un mediano administrador Lo vamos a honrar Cuando nos toque gobernar Córdoba Recordándolo como un buen tipo Pero no, no jodamos No tiene ninguna chance Ninguna La misma que teníamos nosotros La noche cuando perdimos Con patronato Con talleres de Córdoba Pensando que íbamos a jugar En Abu Dhabi Ninguna No jodamos Ninguna Pero es muy pícaro Fíjese Joaquín ¿Cómo será la picardia? Que ni usted ni yo Estamos preguntando ¿Qué era Schiaretti El día de diciembre El año que viene Cuando no se llama gobernador Porque no tiene reelección El tipo ya instala una idea Pero fuera de Córdoba Fuera de Córdoba No, no Schiaretti es importante Por si va a darle los votos Se lo va a dar Ya lo dijo su mujer La senadora Lo dijo la senadora Alejandra Vigo Y lo dijeron Los diputados nacionales Ellos van a tratar De combatir las PASO Porque no lo comparten Ese mecanismo Y aparte Póngase a pensar Una cosa Los tipos tienen La lapicera en Córdoba Pero también saben Que quien tenga La lapicera a nivel nacional Desbarajusta a la oposición A nosotros nos trae Un terrible quilombo No tener un mecánimo De selección Porque nosotros Tenemos mil diferencias Pero hay unas coincidencias Entre las que tenemos Es que somos republicanos Somos democráticos Elegimos nuestro candidato Un domingo Con una urna Un policía Y en una escuela Esperamos que la justicia Electoral diga ¿Quién ganó? El año pasado Yo saqué 26 puntos De ventaja En una PASO Y ahora yo también Soy de los que digo Esto puede pasar Claro, va a pasar Y en aquellas provincias Que no tenemos PASO Como Córdoba ¿Cómo resolvemos la cuestión? Algunos dicen No, armemos un reglamento Veamos cómo vamos A una interna abierta ¿Para qué? Para que el peronismo Se nos meta ese domingo Y nos meta toda la estructura Y todo el aparato Para hoy Eso puede pasar En todo el país Pero no tenga ninguna duda Pero no tenga ninguna duda Yo le digo a los dirigentes Mira Si después de 25 años De gobierno 94 Que tiene el peronismo En Córdoba Nosotros 4, 5 No nos podemos juntar A discutir Cómo armamos esto Quién juega de 9 Quién es de arquero Quién va de 4 Quién va a jugar de 8 Quién va No nos merecemos Gobernar Córdoba Lo mismo digo A los dirigentes A los dirigentes nacionales Muchachos Vayamos pensando Cómo vamos a acordar Porque si estos tipos Nos despedazan la PASO Cómo nos vamos a poner de acuerdo A quién se le ocurre Que vamos a ir a un proceso Para ir a morir Con la justicia electoral Y el peronismo entero Con los planes sociales Tiene para morfar Cuando la gente Cuando Córdoba Tiene el índice De pobreza más alto De la República Argentina Yo le voy a decir a la gente Que vamos a gastar plata Que no tenemos Para ir a una interna Para discutir Si es usted o yo Y no lo puedo poner de acuerdo Bueno arranca vos Si está mejor que yo Yo te espero No hay problema Si hemos esperado 25 años Porque no podemos esperar 4 O sea Yo voy a poner la cara Y contarle a mis hijos Que hace 24 años Que vengo fracasando Intentando mostrarle Que en Córdoba Puede haber algo mejor Que el peronismo Y lo he hecho perder Porque mi vanidad No me permite reconocer Que hay un dirigente Que está mejor parado que yo No jodamos Yo en esas cosas Yo estoy grande Ya tengo 59 años No tengo tiempo que perder No voy a perder tiempo No le voy a dar al peronismo La posibilidad Y lo digo a nivel nacional Lo mismo No hay que darle al peronismo La posibilidad Que se nos meta En la resolución De cómo resolvemos Nuestra diferencia Nosotros tenemos que cerrarnos Como hace cualquier familia normal Cerrar la puerta La ventana Para que no escuche el vecino Y discutir todo lo que tengamos Que discutir Y saldremos a la vereda Una vez que nos pongamos de acuerdo Eso es lo que tiene que hacer Juntos por el cambio Eso es lo que tenemos que hacer Nosotros si nos mostramos Si es cierto Que queremos ser una cosa distinta A esa A esa A esa montonera De tipo Que lo atropella nada más Que lo junta nada más Que el deseo del poder Porque después Joaquín Hay que gobernar Después hay que gobernar Este país inviable Yo voy a tener que gobernar Una provincia Donde tiene una deuda De 400 mil millones de mangos Todos en dólares Y con vencimiento Ahí a cortísimo plazo Y si yo no me puedo poner De acuerdo con mis socios ¿Cómo carajo voy a gobernar Una provincia Si no sé Hace 24 años Que gobiernan los mismos tipos De mi provincia Yo no sé ni dónde está El tablero de la luz ¿Se imaginan cómo es el tema? Yo no le puedo decir a la gente Llevarla a una incertidumbre Porque tampoco todo es malo Lo que han hecho El gobierno de la provincia Hay cosas que también Y hay que mantenerla Pero yo sueño con que mi provincia Por ejemplo La justicia puede ser independiente La educación de calidad La obra pública sin sobreprecio No es una locura Que estoy planteando Soy una estadista Yo puedo decirle a los cordobeses Bueno vamos a tratar Lo que está bien hecho No lo vamos a tocar Muchachos ahora Algunas cosas vamos a hacer Algunas cosas se pueden hacer En Córdoba Después de 24 años Lo mismo digo a nivel nacional Nosotros no podemos caer En la tentación De maltratarnos entre nosotros Porque después va a haber Que gobernar Y usted lo sabe muy bien Joaquín Lo que pasa es que El quinerismo ha puesto Tan baja la vara Tan baja Que creen a algunos Que este es un trámite de ganar Probablemente si Ganarse un trámite de gobernar Va a ser un terrible quilombo Porque cuando nosotros gobernemos Todos esos que están tomando Jugo de naranja En una maca paraguaya Todos esos sindicalistas Que no aparecen Que no están en ningún lado Que no discuten salario Que no discuten paritaria Que no están discutiendo Calidad educativa Que no discuten por justicia independiente Lo vamos a tener Ya lo están amenazando Que la forma de evitar esto Es Que 20 toneladas de piedra 200 toneladas de piedra Lo vamos a tener Todo en la vereda del frente Entonces tenemos que tener Un plan de gobierno Unificado Contarle a la gente Que vamos a hacer Con quien lo vamos a hacer Un gran equipo No engañarnos No comernos la mague Un equipo Modesto Que pelee Que entienda la política Que no le tenga asco A la política Que esté dispuesta A meterse al barro Porque va a haber Que meterse al barro Y yo no me quería Sin decir Cuando escuchaba hablar El tema de Lula Lula tuvo preso Entonces yo le decía A algunos senadores Quinaristas Muchachos Lula tuvo preso A Lula lo acusaron Por tener un departamento Que ni siquiera Lo tenía escriturado Ni siquiera Lo tenía escriturado Y digo No se comparen Ni se miren En ese espejo Porque les queda muy grande Ustedes tienen que dar Explicaciones De un montón de cosas Y viven cuestionando La justicia Entonces digo Digo Porque esto también Tiene que ver Con esta idea Nosotros siempre Estamos buscando A ver donde pararnos Nunca generar ejemplos propios Siempre tratar de colgarnos Del cogote de alguien Como un koala Y en definitiva Esto es lo que estamos viviendo Yo digo Como opositores Tenemos una gran responsabilidad La gente tiene Muy poca esperanza Joaquín Y nosotros No la podemos destrozar En pelea estúpida Vanidosa Hipócrita Entre nosotros Nosotros si entramos En ese barro de la vanidad No vamos a salir más Yo así que le digo Ojalá los dirigentes Dios los ilumine Y le haga ver que no, no Es con acuerdo No a los sopapos Es conversando No a los gritos Le agradezco mucho Luis Bueno, un placer Después de la pausa Vamos a hablar De política y de sociedad Con Eduardo Filanza Gracias por ver el video Bien, como les dije Eduardo Filanza Que es director de Poliarquía Una de las principales encuestadoras del país Eduardo En medio de este problema político De todos estos problemas políticos Que acabamos de escuchar ¿Cómo está la sociedad? Bueno En primer lugar Está atravesada En todos sus estratos Por la cuestión de la inflación Es decir La inflación No solamente preocupa Yo te diría Desespera Y En determinado nivel de inflación Eso se ve Porque no es lo mismo 25 Que 50 Que 100 Pasado a determinado límite La inflación Impide las transacciones ¿No es cierto? Argentina se ha convertido En un país Donde Alquilar es un problema Importar es un problema Exportar es un problema Es decir Tenemos conflictuado Todo el sistema De transacciones Porque no tenemos moneda Y eso La gente ¿Cómo lo refleja? Bueno Los que Digamos Son grupos empresarios Comerciantes Etcétera Bueno La dificultad Para Planificar un negocio ¿No es cierto? Para hacer una proyección La gente Que No es formadora de precios Sino que son consumidores Bueno Concretamente Cada vez hay más gente Que no puede llegar a fin de mes ¿No es cierto? Y además Se van perdiendo cosas Que la gente aprecia Por ejemplo La importancia De la compra En cuotas ¿No es cierto? Bueno Ahora han reaparecido Con motivo del mundial Etcétera Pero la gente También dice Eso Lo vamos perdiendo Entonces Eso La inflación Ante todo Ahora Después yo te diría Otra cosa Joaquín ¿Cómo está la sociedad Con la dirigencia política? No La sociedad con la dirigencia política Está muy mal Y no solamente yo Otros colegas Te lo dirán Creo que desde La crisis de 2001 Ahora Uno puede decir Bueno Hay un rechazo Muy profundo A la política Muy profundo A los políticos Frustración Y esta sensación Que también ha captado La nueva derecha ¿No es cierto? O los libertarios Que es que La gente percibe A los políticos Como un estrato Privilegiado Y eso En circunstancias Económicas críticas Es deplorable Yo ya no te diría Para la política Es deplorable Para la democracia Yo tengo Una frase Que es un poco periodística Si vos querés Pero Observando la sociedad Investigando Tenemos Pensemos en los jóvenes Nosotros Tenemos los jóvenes De clase media alta Que su anhelo Es irse de país Y si pueden Se están yendo del país Ahora yo te voy a Decir la otra parte Y los jóvenes De las clases Menos acomodadas De los conurbanos De los sectores medios bajos Si los que pueden Se van del país Estos Se están yendo De la democracia Y este me parece Que es un punto Importante Mira nosotros ¿Y a dónde se van? A mi ley por ejemplo Se van ¿Sabes dónde se van? A esto me da lo mismo Hay unas mediciones Del latirobarómetro Que nosotros estamos replicando Y estamos analizando Desde 2018 La preferencia Por la democracia En la Argentina Es mayor Que la de México Y la de Brasil Algo importante Sin embargo Se incrementan 11 puntos En 4 años La gente que dice Me da lo mismo Un sistema democrático Que un sistema no democrático Que piensa que la democracia No tiene que ver Con sus intereses Fíjate vos 35% De la población Argentina Ahí hay muchos jóvenes También Y es así Claro Pero pensá que hace Una cantidad de años atrás Era 10 o 15% menos ¿No es cierto? Entonces Eso sumado A la evaluación Sobre cómo funciona La democracia Ahí tenés Dos tercios De la sociedad Que te dice Estoy insatisfecho De cómo funciona La democracia Entonces ahí Y viene el punto De los 40 años De democracia Bueno Ahí hay una deuda Enorme Del sistema Y yo te diría esto Es como que hay que Volver a pensar La democracia Y si uno va Hacia atrás Y recuerda La frase carismática De Alfonsín Con la democracia Se come Se educa Se cura Lo que uno encuentra Es que eso No resultó así Entonces me parece Que hay que poner Primero el desarrollo Y después la democracia Y el desarrollo No es solamente Desarrollo económico Es desarrollo educativo Es desarrollo en valores Veamos la crónica terrible Del asesinato Del señor Blakie En la Panamericana De donde Veamos La historia De esos dos chicos De 18 años La historia De nuevos lúmpenes Sociales ¿No es cierto? Que no responden A los análisis Que se hacían antes Sobre las clases Más bajas Etcétera O los que intentaron Atentar contra La vicepresidenta Exactamente ¿No es cierto? Que es lo que se llama El precariado Es decir Son grupos de población Que están por afuera De la educación Por afuera Del trabajo formal Por afuera De los códigos De convivencia Y que además Y esto También nos debe preocupar Pueden exhibir En las redes sociales Este Todo este perfil De agresividad De perversión Fíjate Las redes sociales Penan La pornografía Esto no ¿No es cierto? Y la pregunta es ¿No será esto Aún peor? Y bueno Estos apelan más A la violencia Que a la pornografía No, no Pero te quiero decir La pornografía Lo que tiene que ver Con lo sexual Está penado Perfecto Pero esto es una cosa Mucho más grave Esta es la exhibición De la violencia La apología De la violencia Entonces Este Eso lo tenés que poner Junto Con otras Situaciones Que yo le llamo Microestallido ¿Viste? La pregunta Siempre nos hacen Bueno ¿Por qué la Argentina Con esto? No hay estallido social Bueno Pues Empiezan a haber Microestallidos sociales Y a veces son como síntomas ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque son paradigmas Los inscribís vos Como Microestallido Y bueno Mirá Yo te voy a decir Pensá En las extorsiones Sindicales Violentas Pensá En el narcotráfico Mirá En Rosario Mirá En Rosario Y en el conjunto Pace Hace Unos meses atrás Murieron 24 personas En el Conurbano Bonaerense Por haber consumido Droga Eso es una muestra De La expansión De la droga De la expansión Del narcotráfico Tenés Crímenes Tenés Tenés Rosario Pero ese Esa red de Rosario Se va expandiendo Entonces vos vas sumando Hechos Que a lo mejor No te dicen mucho Pero si los sumas En conjunto Vos vas a ver Que Tenemos En un punto La sociedad Tiene los lazos rotos ¿No es cierto? Y eso lo tiene que reconstruir Una clase dirigente Ahora Eso Dejame que te pregunte Ahí ¿Hay en la dirigencia Argentina Dirigentes en condiciones De Reunificar a la sociedad Tal como está hoy? Yo Soy Escéptico Porque en primer lugar Habría que Porque cuáles son las condiciones Para hacer eso No, por eso Pero en primer lugar Habría Que pensar Si la clase dirigente Independientemente Si es el gobierno O es la oposición Está consciente De la gravedad De estas cuestiones Y consciente Del deterioro Social Que se vuelve Contra la política ¿No es cierto? Uno lo que ve Bueno Por ahora Es el espectáculo De una Larga interna Uno puede decir Bueno Tenemos las PASO O no las tenemos Cuando faltan dos meses Empieza la interna No, nosotros Tenemos una clase política Que vive En un estado De interna Permanente ¿No es cierto? Eso Aleja A la gente De la política Pero atención Y entonces Viene el nuevo fenómeno La nueva derecha Que no En ese En ese En ese En ese En ese En ese Contexto ¿Cómo lo Mi ley Es el fenómeno Que parece O es un fenómeno Que estamos viendo Digamos El microclima Político Yo te diría Que Mi ley Responde Mucho Al modelo De lo que es La nueva derecha Populista Fenómenos como Trump Fenómenos como Bolsonaro Fenómenos como Orbán en Hungría Lo más diverso No sé decir Si en Italia Esta última Es lo mismo Pero son Liderazgos Autoritarios Desde el punto de vista Que nosotros O como nosotros Concebimos la democracia ¿No es cierto? Y yo te diría Más Y esto Me preocupa No es solamente Un fenómeno político Es un fenómeno cultural Y fíjate que Mirei lo plantea Como una batalla Cultural ¿No es cierto? Contra la casta Claro Te quiero decir Cualquier cosa dice Contra la casta Sí, pero preguntémonos ¿Qué pasa En las democracias Con estos personajes Sobre las minorías Sobre los derechos humanos Sobre la cuestión Del feminismo Sobre una cantidad De cuestiones Que son avances ¿No es cierto? En la discusión democrática Avances en la deliberación A pesar de los defectos De la democracia Y que todos estos Digamos así Logros Retroceden ¿No es cierto? Por ejemplo Nosotros necesitamos Una policía Competente Fuerza de seguridad Que se cumpla la ley Y todo Lo que no necesitamos Es la policía brava Pero preguntémonos Bolsonaro ¿No es cierto? ¿Qué predicaba? Preguntémonos Trump ¿Qué predicaba? Entonces son Cuestiones culturales Que podrían tener Un vuelco Hacia atrás ¿No es cierto? Entonces nosotros decimos Bueno, la democracia No está cumpliendo Pero la democracia Liberal Que nosotros defendemos Tiene otros componentes Y otros logros Por ejemplo Antes de la democracia Estábamos habituados Nosotros lo sabemos Estábamos habituados A la muerte Por razones políticas Como si fuera Una cuestión normal Después de la democracia Cada muerte Por razones políticas Es un escándalo Antes de la democracia Se perseguía A las minorías Hoy las minorías Tienen su lugar Tienen sus reivindicaciones Antes de la democracia No se debatía Sino que había Una élite Que tomaba las decisiones Entonces quiero decir Veamos esa democracia Veamos Lo positivo Ahora comprendamos Que si no vinculamos Democracia con desarrollo Lo que no vamos a conseguir Es tener Desarrollo integral Integral Porque el tema es así Eso lo vemos En los estudios Nosotros ¿Quiénes están en condiciones De apreciar la democracia? Quiero decir El pluralismo Quiero decir La división de poderes Quiero decir Parlamento ¿Quiénes? Los que se llaman Ciudadanos ¿Quiénes son los ciudadanos? Los que tienen Trabajo formal Los que tienen Un nivel de educación Los que viven en lugares Con una infraestructura Que les permita Transportarse Abastecerse Etcétera Etcétera Ahora Si no creamos Ciudadanos Creamos Un Conglomerado De población Que no tiene Los valores Que nosotros Defendemos Y que no les Importa ¿Por qué? Porque la democracia No les ha respondido Y yo creo que en dos términos No les ha respondido En términos Materiales De ingresos Y en términos Educativos Yo creo Y esto es un drama Porque cuando Vos preguntás Los problemas del país La educación Aparece abajo de todo Pero si vos lo contemplás No con encuestas Sino objetivamente Nos vamos a dar cuenta Que el problema De la educación Es como un agujero negro Si no hay educación No hay ciudadanía Y eso es un fracaso enorme Que yo creo que La política se lo tiene que plantear Y no se lo plantea Te agradezco mucho No, por favor Gracias a vos Una pausa Bien Rescatemos Dos o tres conceptos De Eduardo Fidanza Que me parece muy importante Porque es un analista De la sociedad Y además Él tiene encuestas Uno de ellos Es que Los jóvenes que pueden Se van del país Y los que no pueden Se van de la democracia Esto me parece Un concepto importante A tener en cuenta Porque fundamentalmente Lo que se necesita Para modificar eso Es, dijo Crear ciudadanos Es decir Ciudadanos Con un desarrollo Integral Esto me parece Que es lo que Un objetivo Que debe ponerse La dirigencia política No ya para este gobierno Que le queda poco tiempo Sino para cualquiera Que venga Después Me parecen conceptos Muy fundamentales Si queremos ver Más allá Del día de mañana Chao Hasta el lunes No ya para este Gracias por ver el video.